La intensa carga vehicular que vas a encontrar si circulas por carretera Nogales en el sentido y tramo que va de rancho contento hacia periférico se debe a un choque por alcance entre dos trailers de carga pesada. Estas pesadas unidades quedaron invadiendo el carril derecho lo que ocasiona una kilométrica fila de automotores. Te recomendamos paciencia y salir con tiempo de anticipación a tu destino en lo que son retirados estos vehículos. Para Tráfico ZMG Elige